¿Qué fue lo que sucedió hace una hora aproximadamente? Debido a la lluvia copiosa que estaba dándose en ese momento, se cortó un cable de la televisión por cable y un cable telefónico y rozó el cable de alta tensión que pasa por este lugar y hizo una explosión en el transformador. Bueno, inmediatamente, gracias a Dios, estamos cerca de la dependencia de defensa civil. Nuestra gente acudió cortando las calles y derivando el tránsito con la Secretaría de Tránsito del municipio. También rápidamente acudió de sal y está trabajando sobre ese tema. No tuvimos, gracias a Dios, ningún problema, no hubo ninguna persona herida, etc. Y lo que sí, la idea es recomendarle que por esta zona, por el momento, aproximadamente 30 minutos, 45 minutos, va a volver la luz. Ya es lo que nos acaban de decir los técnicos de sal y volveremos a la normalidad. En una hora creo que estamos ya listos para volver a circular por el lugar. Gracias. Gracias.